Fórmula 2 Al final de esta serie, tu elección de academia de conducción y tu rendimiento en la Fórmula 2 determinarán las condiciones de los contratos que te ofrecerán los equipos para embarcarte en la Fórmula 1 y comenzar a escribir tu propio capítulo en la historia del motor. Fórmula 2 ¡Menudo espectáculo! Devon Butler está luchando rueda con rueda con su rival por el campeonato. Está intentando cerrarle el paso desesperadamente. ¡Y se han tocado! Butler no le ha dejado otra opción. No había manera de impedirlo. ¡Y ojo! Porque parece que ha sufrido daños importantes. No sé si eso ha sido una temeridad o agresividad pura y dura, pero seguro que los comisarios tendrán algo que decir al respecto. No te rindas, sigues en la carrera. Los jueces han sancionado a Devon con 5 segundos de parada de penalización. ¡Dale caña! No puedes alcanzarlo. Todavía puedes vencerle. ¡Oh, Devon está haciendo su parada! Devon está sexto en estos momentos. ¡Gracias! 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 Ahora mismo tengo donde llevan tres puestos. Ahora mismo tengo donde llevan tres puestos. Ahora mismo tengo donde llevan tres puestos. Ha parecido fácil y todo. Debole está por detrás de ti. ¡Vamos! 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 ¡ życie! Casi es el momento de la ceremonia de entrega de trofeos! Los pilotos ya se dirigen hacia el podio para iniciar los festejos Otra fantástica victoria del equipo Prema como se deduce de los rostros de alegría de sus miembros ¡Gracias! Y en cuanto al piloto del día, Davide, ¿por quién te decantarías? Probablemente Lando Norris. Buen ritmo, buena estrategia, una actuación muy completa, diría yo. Hablemos de los equipos. Crema aumenta su dominio en lo más alto del campeonato. Hoy, el equipo Rassian Time ha hecho una gran actuación para ascender en la clasificación. ¡Nos despedimos por ahora! ¡Qué buen día! Quiero saber qué opinas. Vaya recuperación has tenido hoy. ¿Pensaste que la carrera había terminado tras la colisión con Devon? ¿Alguna vez pensaste que recuperarías la plaza que te arrebató Devon? Lucas y tú habéis estado consiguiendo muchos puntos últimamente. ¿Qué opinas de vuestras posibilidades en el campeonato? Gracias por tu tiempo. Gracias por ver el video. Lo mismo. ¿Estoy tomando mi línea y de repente me embisten? Estoy bien, muchas gracias. Y van y me penalizan por el privilegio. Increíble. Te has merecido esa penalización. Y tal vez más. Aparte de destrozar su coche, ¿te has parado a pensar alguna vez en que alguien podría salir herido? Sí. Yo. Bien. Pero ganar a toda costa es tu estrategia, no la nuestra. Ándate con cuidado. Que vale. No dejes que te provoque. Sabe que eres mejor piloto. Así que, en la pista, no te acerques a él. Intentará forzar el contacto. Así es como gana, ¿vale? A prepararse para la prensa. Así es como gana, ¿verdad?